Un total de 17 centros de la zona sur sureste pudieron comprobar el trabajo que se realiza en las 7 familias profesionales que se imparten en el Centro Integrado de Formación Profesional Villa de Agüímez, actividades físicas y deportivas, administración y gestión, energía y agua, hostelería y turismo, informática y comunicaciones, sanidad y servicios socioculturales y a la comunidad. Las jornadas de puertas abiertas se pretendían ofrecer una información más directa y práctica de los distintos y variados ciclos de formación que ofrece el Centro Integrado de Formación Profesional Villa de Agüímez. La actividad en sí consiste en un poco dar visibilidad al centro, a nuestro centro, al CIP Villa de Agüímez, de tal forma que los alumnos de la zona que están estudiando la ESO y el bachillerato conozcan toda la oferta formativa que tiene el centro a nivel de ciclos formativos. La idea fundamental es que conozcan, ahora comienza a final de marzo, principio de abril, comienza el plazo de prescripción, que eso es casi obligatorio para los alumnos que están terminando cuarto de la ESO para acceder a un ciclo de grado medio, o los de bachillerato para acceder al ciclo de grado superior. Y lo que hacemos, sabéis que nuestro centro es exclusivamente de ciclos formativos de FP, pues lo que pretendemos es dar a conocer las enseñanzas que damos en todo el sureste. Los 800 alumnos y alumnas de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato que participaron en las jornadas de puertas abiertas del CIP Villa de Agüímez, también pudieron conocer las instalaciones y talleres de las distintas familias profesionales que se imparten en el centro.